Sus familiares y la policía buscan a una joven modelo y estudiante desaparecida anoche, salió de sus clases en la E. Conteste, está apagado, por favor, ayúdenme. Es mi única hija, por favor, ayúdenme. Elsa Carol Rivas, de 18 años de edad, fue vista por última vez el 15 de mayo. La joven modelo se comunicó con su mamá, quien ahora se encuentra desesperada. Gracias a la EMI, me llamó por último, ella ha sido elegida Miss El Alto, señorita El Alto, hace dos semanas. Y fue a la EMI, estudié en la EMI Ingeniería Comercial. Y anoche me llamó, me dijo, estoy en Calacoto, no hay movilidad. Y yo le dije, va, anda construyendo, fue subiendo, me dijo, luego estoy en los puentos trillizos. Ya estoy cerca, mamá, yo vivo en Miraflores, porque como ella está estudiando ahí, entonces tengo dos viviendas. Y desde ahí me dijo, ya estoy cerca, me vengo y ya no apareció más, desde las ocho y media. Supuestamente él enamorado de un subteniente de la policía es quien la frecuentaba. Era una relación más antes de con un policía, que terminaron recién, él no quería que entre al evento. Y por eso ella, y él se fue, pidió su cambio, estamos en eso, por favor. Sí, psicológicamente, él le dijo que no entre, que iba a pasar algo, que se iba a matar, ahora ella también.